Una voz autorizada usted en el tema económico y obviamente tratar esto de hacia dónde vamos con este rumbo económico si estamos igual que cuando estaba Guzmán, después Batakis y ahora Massa, ¿es todo de lo mismo o hay un cambio? ¿Qué percibe usted? Mire, naturalmente todo depende del diagnóstico que uno tenga. Yo creo que Guzmán, la señora Batakis y Massa me parece que parten del mismo diagnóstico que es que la economía está creciendo, está generando empleo, que en el caso del FMI llega a decir que la economía está consumiendo mucho, que está recalentada. En el caso de una de las salas del Frente de Todos vinculado al Instituto Patria dice, sí, está creciendo pero está distribuyendo poco y me parece que desde ahí es muy difícil que pueda haber un cambio, no haber un cambio conceptual, un cambio de la política. Así que fracasó Guzmán, fracasó la señora Batakis, uno le desea suerte a Massa, se la deseó incluso antes de que hablara, pero bueno, el pez por la boca mueve. Él fue el que dijo que la economía está creciendo y está creciendo empleo. Usted lo escuchó el miércoles. Bueno, desde esa visión lo que le queda entonces es que el desorden se ordena con ajustes. Y bueno, imagínate a este cuerpo debilitado meterle un ajuste. Sí, sí, totalmente. Es un día. Sí, bueno, es un día. Sí, sí. Imagínate a los trabajadores ahora pegarle un tarifazo. Claro. A las empresas pegarle un tarifazo. Bueno, ¿a dónde va a ser? Bueno, es obvio que si el diagnóstico está mal, las soluciones están peores. Una de las cosas que aclaró que no se va a emitir más y que se va a reducir el costo, de lo que usted está hablando, es decir, generar un ajuste como se premé y como ya empezaron con el tema tarifario, como usted bien lo decía, pero el hecho de emitir nuestra moneda, emitir más, ¿esto trae algún tipo de poder que la moneda haya inflación? Sí, lógico. Si uno emite más, hay más inflación. Sí, en general, en el largo plazo no hay duda. En el corto plazo la inflación es multicausal. Claro. Por eso. O me estás preguntando y yo como economista te digo, depende de si vos me decís, si vos tenés, como teníamos nosotros, capacidad ociosa, pues cuando emite y generas demanda. Por lo tanto, hasta que agotes la capacidad ociosa, no vas a tener inflación. Bueno, después sí. Ahora, acá hay un desorden generalizado, una economía que se achicó, acá hay un problema de oferta, no hay un problema de demanda. Acá hay un problema de oferta, tienen mal el diagnóstico. Se pusieron contentos cuando Biden tomó una serie de decisiones y lo llamaron Juan Domingo Biden. ¿Vos no te acordás de eso? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ahora cómo está la economía norteamericana? Echa pedazos. Sí. Pues pedazos no es como la Argentina, pero está muy mal. Bueno, es porque en el mundo, pero especialmente en la Argentina, hay un problema de oferta, no de demanda. Tienen mal la cabeza. Cuando tienen mal la cabeza y piensan mal, no vas a llegar a ningún buen puerto. Es decir que acá usted no ve solución el tema. Había que esperar el diagnóstico. El diagnóstico fue equivocado. El diagnóstico fue equivocado. Cuando subió la señora Bataki dijo, no, voy a continuar con el modelo del presidente. Lo que hay que cambiar es el modelo del presidente porque es un desastre. Y ahora llega más y se dice, no, hay dos economías. Una que anda bien y otra que anda mal. Anda bien la del sector privado, que está creciendo y genera empleo y bla, bla. Y el problema es la del sector público. Bueno, si él piensa que hay dos economías en la Argentina y no que hay una con dos sectores, el público y el privado, ¿qué querés que haga? Tampoco puedo cargar las tintas. Él es abogado. ¿Por qué va a entender esto? ¿Por qué lo va a entender? No tienen por qué entenderlo. Ahora, ¿por qué un abogado se pone al frente del Ministerio de Economía? Bueno, qué sé yo. Es un abogado. Si le sale bien, es guerrera. Y entonces hay que hacerle bronce. Y si le va mal, terminan de voto. ¿Qué querés que te diga? El viejo dicho. Dicen que atrás de él está Lavagna aconsejándolo y todo. No sé si eso es garantía. Pero a vos te parece que Lavagna va a decir lo que dijo el otro día en el discurso. Y si Lavagna dijo lo que dijo en el discurso, bueno, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga? Sí, se hace difícil. El tema y lo que pregunta gente y mucha gente que se comunica al programa, ¿cómo se sale en su visión de esta situación? Mirá, hay que hacer un plan económico, pero honesta. ¿Qué es lo que hicimos? La década ganada. No hay que inventar. Si vos haces el asado siempre bien y te sale bien, ¿por qué querés cambiar? Claro. Vos haces el asado, bueno, entonces si hicimos las cosas bien en la década ganada, vos vamos a hacer eso. Tenés que renegociar con el acuerdo con el Fondo Monetario, tenés que decir con precisión quién va a poner la plata, solamente lo pueden poner las terratenientes de la zona núclea de la Pampa Húmeda, para eso tenés que hacer una ley de alquileres para bajar el costo de los alquileres a los productores, cuando le bajás el costo a los productores del alquiler de la tierra, le bajan los costos totales, por lo tanto le podés poner retenciones, con esas retenciones que le subís, con los compromisos con la deuda externa y no a través de los jubilados, a su vez vas a bajar el precio de la comida, con lo cual aumenta el poder adquisitivo de los ingresos populares, a su vez tenés que hacer costos en la energía y no aumentarla porque las empresas te dicen que están baratas, tenés que hacer costos. Ahí te vas a dar cuenta que la energía va a bajar considerablemente lo que las empresas están diciendo, con eso van a recuperar rentabilidad a todas las empresas, de la panadería, la logística hasta el acero. Bueno, y después hay que hacer lo que hay que hacer, lo que sabes hacer, después hay que dejar que la economía madure, vaya despacio, tranquila, también administrando el comercio exterior, el comercio interior, haciendo un magno acuerdo social, llevar una tasa de interés a la baja, poner el sistema financiero al servicio de la producción, bueno, lo que es un plan económico peronista, después te lo mando, si quieres. Sí, sí, sí. Nosotros lo presentamos la semana pasada, ¿está bien? Y fue... Hicimos un plan económico peronista y lo presentamos. Y en esa presentación no tuvieron eco más que el accionar de más en este sentido. Pero es que este es un gobierno social de polmón, que está mucho más que el gobierno peronista. Sí, 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 tal cual. Bueno. Bueno, dale. Tal cual. Gracias por tu tiempo, amigo. No, gracias a vos, Guillermo, y un abrazo, ¿eh? Gracias por estar siempre aquí en el programa. A disposición. Desde acá, a dos, tres semanas, hablamos otros diez minutos. ¿Para qué vamos a tener conversaciones largas, largas, que no llegamos a ningún día? Las cosas están dichas. En diez, quince días me llamás, ya hablamos otros diez minutos, y vamos viendo cómo la única solución va a ser un gobierno peronista. Te mando un abrazo. Ya hace un año me lo dijiste. Ya hace un año me lo dijiste. Bueno, un abrazo. ¿Te digo, lo viste? Sí, sí, no, tal cual. Te doy la razón. Estamos, lamentablemente, muchísimo peor. Muchísimo peor, ¿no? Muchísimo peor. Y hasta que no venga un gobierno peronista, vas a estar peor. Te mando un abrazo. Gracias, Guillermo, gracias. Gracias, querido. Así pasaba a Guillermo Moreno. Bueno, siempre digo lo mismo, reitero en cada programa, la gente la cansa un poco. La primera nota que tuvimos fue Guillermo, ¿no? Y las mismas palabras que dijo Guillermo en aquel momento, hace un año justamente, que empezamos en esta señal, y dijo las mismas palabras exactamente, cómo se resuelve este tema y va todo en vías a que se cumpla, lamentablemente, como dijo.